El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena, que considera como intento de feminicidio los ataques con ácido y otras sustancias irritantes. Asimismo, establece penas severas de entre 8 y 12 años para quienes cometan estos delitos. En deportes, el pasado fin de semana se llevó a cabo la edición 58 del Super Bowl, el evento deportivo más esperado del año para muchos fanáticos. El equipo de los Chiefs logró la victoria con un marcador de 25 a 22 en un emocionante partido contra los 49ers. El cantante y joven Promesa de los corridos zumbados, Chewie Montana, fue asesinado a sus 25 años presuntamente a manos del crimen organizado en Tijuana. Por medio de redes sociales, el estudio cinematográfico de Marvel compartió el primer avance de su película Deadpool 3, el cual está lleno de acción y momentos divertidos. Su fecha de estreno está prevista para el próximo 26 de julio de este año. Ganó el Wrestling Durante una conferencia de prensa organizada por la WWE en Las Vegas, el luchador Cody Rose, actual ganador del Royal Rumble, escogió a Roman Reign como su contrincante para el evento principal del WrestleMania 40. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Entrending, este espacio universitario en el que, como ustedes ya lo saben, nos dedicamos a revisar y analizar uno de los tantos temas que están en tendencia tanto dentro como fuera de las redes sociales. Y es precisamente por ello que en esta emisión, pues vamos a seguirle la pista a un tema que ha estado en conversación desde hace ya algunos meses. Incluso aquí en este mismo espacio, pues le hemos dedicado un tiempo a unas emisiones y sobre todo también lo hemos abordado desde diferentes perspectivas. Sin embargo, hoy, bueno, pues vamos a actualizar la información sobre lo que está ocurriendo con el tema y la situación del agua en nuestro país. Pero antes, pues quiero saludar con mucho gusto a mi compañera Renata Méndez. Hola, Ren, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Viri. Bien, gracias. Contenta de regresar al foro, de saludarte y, por supuesto, de saludar a las personas que ya nos acompañan por la señal de TVUNAM con un tema muy importante como es el agua. Este líquido vital sin el cual la vida como la conocemos no sería posible. De ahí que a lo largo del programa hablaremos de algunas innovaciones tecnológicas que se ha buscado implementar para hacer frente al desabasto de agua. En nuestra entrevista conoceremos cómo se realiza este proceso de distribución de agua al Centro y Valle de México. También conoceremos en qué momento se encuentran las presas del país, entre mucha más información, como siempre, Viri, aquí en Entrending. Así es, Ren, y por eso, como es costumbre, pues vamos a iniciar con el concepto central de este programa, que en este caso es el agua. ¿Qué está pasando con este vital recurso? Bueno, pues nuestra compañera Nadia nos ofrece un contexto inicial en el primer minuto con el que comenzamos el desarrollo de este programa. Alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua, pero en muchas regiones ha comenzado una escasez que nos ha puesto a todos en alerta. Sabemos que es imprescindible para la vida y seguramente ya nos dimos cuenta que en los últimos meses no sale de la llave con tanta frecuencia para lavar la ropa, los trastes o simplemente para bañarnos. Cada vez hace más calor y sentimos la necesidad de tomarla todo el día, volviendo las botellas o bidones parte de nuestros accesorios indispensables para ir a todas partes. Se dice que en un futuro las naciones comenzarán una pelea por el agua. Eso no lo sabemos con certeza. Sin embargo, hoy en día los expertos nos alientan a cuidarla y ahorrarla lo más que se pueda. La demanda del agua ante el crecimiento acelerado de la humanidad, que no va a detenerse, nos está llevando a ser creativos y solidarios para ayudarnos entre todos y aprovechar de la mejor forma el agua que nos queda, valiéndonos de diferentes estrategias y tecnologías. La recolección de agua es una actividad que se realiza desde tiempos ancestrales. Un ejemplo de esto, Viri, es la cosecha de lluvia, la desalinización de agua de mar, entre otras actividades que se han traído a la actualidad con el objetivo de hacer frente a la crisis de agua que estamos viviendo. Y hoy más que nunca, Ren, pues es necesario que se echan a andar este y otro tipo de tecnologías, pues para aprovechar también mejor este recurso, es muy importante que pues tanto industrias como gobiernos se interesen en invertir más en este tipo de tecnologías para hacer frente justo a la escasez tan fuerte que estamos viviendo. Viri, conozcamos más sobre estas alternativas que buscan hacer frente al desabasto de agua y cómo se realiza su aplicación junto a Dani en la primera parte del reportaje. ¿Vamos a tener suficiente agua para todos? ¿Quién está haciendo algo al respecto? ¿Qué nos queda por hacer? Preguntas como estas se intensifican a medida que nos acercamos a las temporadas más calurosas del año, lo que pondrá a más de uno nervioso cuando las reservas que suministran el agua en varios estados del país comiencen a escasear. De acuerdo con el último registro del monitor de sequía en México, nuestro país presentó un incremento del 6% de sequía comparado con finales de 2023. Los estados más alarmantes por sus altos índices son Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y el Estado de México. Ante esta situación, se ha desarrollado y aplicado tecnologías con influencia de técnicas ancestrales para hacer frente al desabasto de agua. En el caso de la Ciudad de México hay un programa de la Secretaría de Medio Ambiente que se aplica en seis alcaldías de la Ciudad de México y este programa de cosecha de lluvia, si bien el agua no se incorpora a la red de distribución pública, se ayuda para que tengan un suministro un poco más regular y se incremente la dotación diaria que tienen los habitantes que forman parte de este programa. Este sistema reúne el agua de lluvia por sus canaletas para su captación, pasa por un separador para dividir los sedimientos de tierra, posteriormente se traslada a un filtro y a un tanque de almacenamiento equipado con un reductor de turbulencia, un flotador, un filtro de carbón activado y dosificador de cloro para limpiar el agua aún más. En 2023 se invirtieron millones de pesos en la instalación de captación de lluvia para 62.000 viviendas. Se espera que para finales del sexenio cierre con 80.000 viviendas. Sin embargo, este desarrollo aún está lejos de cubrir las necesidades de toda la población, al menos en Ciudad de México. El desabasto actual de agua puede motivar y expandir de forma acelerada el programa de cosecha de lluvia a más viviendas. Otra opción es recurrir a la desalinización del agua del mar para abastecer de agua a las zonas costeras y céntricas del país, pero esto en la práctica no es muy conveniente porque no mejora mucho la calidad del agua. En el caso de traer agua del mar y desalinizarla para el caso de la Ciudad de México sería increíblemente costoso. Y estos procesos también son de un muy alto consumo energético. Tan solo el importar agua desde el sistema Lerma Kutzamala a la Ciudad de México requiere que sea bombeada primero a gran altura y después que sea distribuida por gravedad. Estos sistemas de bombeo son eléctricos, se utiliza energía eléctrica. Tan solo la energía eléctrica que requiere el bombeo del sistema Lerma Kutzamala es la misma energía que consume la ciudad de Puebla. Es de una dimensión colosal. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta día con día el Valle de México es la de abastecer a sus millones de habitantes. Sin embargo, la fuerte sequía por la que atraviesa gran parte del territorio nacional también amenaza con agudizar más el problema de la crisis del agua. Es por eso que para entender más cómo es la distribución en esta parte del país y revisar en qué panorama nos encontramos, nos vamos a enlazar con el doctor Jaime Carrera. Él es investigador del Centro de Geosciencias ubicado en el campus Juriquilla de nuestra universidad. Doctor, bienvenido a Entrending. Gracias por aceptar esta videollamada. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Doctor, bienvenido a Entrending. Me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándole cómo se realiza el abasto de agua en el Centro y Valle de México. Bueno, la ciudad, lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, se abastece principalmente como el 66% para toda la zona urbana de aguas subterráneas, que es el acuífero que está abajo de la Ciudad de México, ¿no? Y por eso pues se está uniendo la Ciudad de México, porque se extrae mucha agua del acuífero. Bueno, el 66% proviene del acuífero y cerca del 24% del sistema Kutzamala, del cual pues ahorita se están oyendo muchas noticias porque las presas no están recibiendo mucha agua. Doctor, ¿qué implicaciones tiene pues la geografía del Valle de México para la distribución, es decir, para las diferentes zonas pues de este territorio? Y por otra parte también preguntarle pues en qué porcentaje el desabasto que estamos enfrentando actualmente, pues es responsabilidad precisamente de quienes la distribuyen. Bueno, yo no, yo no creo que sea un problema de cómo está siendo distribuida, sino es un problema de origen. Ok. Bueno, y también hay un problema que como se está hundiendo la ciudad, también hay muchas fugas, las cuales son difíciles de detectar y de reparar. Entonces, bueno, en cuanto al origen, pues es el sistema, me refiero al sistema Kutzamala, porque el sistema Kutzamala, bueno, inició operaciones en 1982, la primera etapa, que es con la, bueno, con la presa Villa Victoria, después en el 85 con la presa de Valle de Bravo. Y lo que está pasando es que los gastos de diseño de este sistema, pues fueron calculados tal vez, yo me imagino por la antigüedad del sistema, con variables climatológicas de los sesentas. Ah, claro. Que, este, bueno, pues es una época en la que hubo más lluvias, ¿no? De hecho, el sistema Kutzamala se desarrolló utilizando parte de la infraestructura del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, el cual fue desarrollado en los cuarentas. La presa de Valle de Bravo fue terminada en la década de los cuarentas. Y, bueno, pues cuando se hizo el sistema Kutzamala, se aprovechó esta infraestructura para llevar el agua potable a la Ciudad de México. También, algo importante es que, por ejemplo, se requiere mucha energía eléctrica para mover el agua en el sistema Kutzamala. ¿Por qué? Porque la presa de Valle de Bravo, se necesita subir el agua que está en la presa de Valle de Bravo a la planta potabilizadora Los Berros, y hay un desnivel de 800 metros. Entonces, se tiene que bombear con varias plantas de bombeo el agua de la presa de Valle de Bravo hasta la planta potabilizadora. De ahí todavía hay una planta de bombeo extra que sube un poco más el agua para que después discurra por gravedad. Y el agua de este sistema llega al poniente de la Ciudad de México, a partir de la cual es distribuida por el acuaférico. Doctor, en relación a este panorama que ya nos comparte, ya ha mencionado presas, estadísticas, datos, ¿en qué momento nos encontramos actualmente? Es decir, ¿qué hay en este momento para febrero que llegará con el aumento de las temperaturas y con todo lo que ya hemos visto en cambios climáticos para la zona centro del país? Bueno, pues creo que sí es un problema, pero bueno, también no solo es problema de la distribución del agua, sino también del consumo que tenemos nosotros los que utilizamos el agua, ¿no? Porque no cuidamos, o sea, realmente yo he visto que no hay una cultura de cuidar el agua y prevalece la cultura de pues yo pago lo que consumo, lo pago y hago lo que yo quiera con el agua que yo puedo pagar, ¿no? También, bueno, esto se ve influenciado porque pues en muchas partes no se paga ni la más mínima parte de lo que cuesta llevar el agua a muchas partes, ¿no? Entonces, si uno como consumidor no ve reflejado en su bolsillo el impacto del consumo, pues luego no tiene cuidado. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, eso de que las personas estén limpiando las banquetas con el chorro de la manguera, pues como que no tiene sentido, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hablando sobre en qué estado estamos, pues sí estamos en una situación crítica, esperamos que, pues que este año llueva bastante y se puedan llenar las presas, ¿no? Pero también hay otro punto que estaba mencionando de que se diseñaron las presas con cierta capacidad y el sistema con cierta capacidad con datos climatológicos de los años 60 o inclusive anteriores a estos años. El problema es que también hay captaciones que luego, bueno, pues captaciones clandestinas de agua, ¿no? Entonces eso también es un problema porque el agua que pues tendría que estar llegando a las presas, pues no está llegando porque está siendo captada aguas arriba de las presas, ¿no? Entonces las corrientes que llevaban agua a Valle de Bravo, por ejemplo, pues están siendo interceptadas con bordos que están desarrollando las personas. Claro, doctor, justamente estamos pues por terminar nuestra entrevista, pero no queremos hacerlo sin antes pues preguntarle y sobre todo comentarle también a nuestra audiencia a quienes queremos ofrecerle un panorama, pues que si bien contactamos tanto a sistemas de aguas de la Ciudad de México como a Conagua, quienes no pudieron pues darnos una entrevista para explicarnos, queremos que usted nos mencione a través de toda esta investigación que ha hecho a esta presa y a los sistemas de agua del Valle de México, pues si debería preocuparnos el desabasto que estamos enfrentando actualmente, ¿cuál es el panorama a futuro, doctor? Bueno, yo creo que sí nos debería preocupar y yo pienso que pues lo malo es que todos nos preocupamos cuando nos está llegando el agua al cuello y no antes, ¿no? No tenemos, falta una cultura de, pues de prevención. Y pues el panorama es que nos tenemos que, tenemos que ser conscientes del impacto de nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita es, pues te está la crisis del Kutzamala, pero hay otros hábitos de consumo, por ejemplo, esto que le dicen en el fast fashion, ¿no? La moda rápida, pues también tiene otros consumos que tal vez nosotros no los vemos en nuestro medio, pero estamos teniendo impactos por el lugar en el que se fabrican, los impactos que tienen para transportar las cosas que compramos. Bueno, pues el panorama es que es hora de que hagamos conciencia de nuestros hábitos de consumo en general, ¿no? Y, pues la variabilidad climática es una realidad, es algo que desafortunadamente nos está pegando y, bueno, pues creo que sí es hora de que seamos conscientes de cómo consumimos todo, ¿no? Claro que sí, doctor. Lamentablemente llegamos al final de nuestra entrevista. Le agradecemos muchísimo que nos comparta este panorama sobre en qué momento nos encontramos en la crisis del agua, cómo se realiza este abasto a diferentes zonas del centro y valle de México, que es algo que de pronto genera muchas dudas. Y también rescato mucho esta parte que mencionaba, doctor, de la necesidad de prevenir y este momento en el que nos encontramos históricamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto también para nosotros haberlo tenido por acá. Y, pues, nosotros vamos a ir a una pausa, pero no se despeguen, porque ya volvemos con mucha más información aquí a Entrenning. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción Digital está encendida. Espera a que cargue. ¡Y listo! Ya estamos de vuelta aquí en Entrenning con el tema que seguramente será tendencia ahora y los próximos meses en el país, que es el agua. Un recurso, Viri, que de pronto olvidamos que es necesario para actividades como la agricultura o incluso para generar energía eléctrica. Y sobre todo, Ren, ahora que ya lo veíamos en la entrevista, pues, la situación del Kutzamala aquí en el Valle de México, pues, creo que también es necesario voltear a ver y revisar cómo se encuentran las presas y demás cuerpos de agua del resto del país, porque hay que decir que la situación no es más alentadora. Viri, de ahí la importancia de conocer en qué momento nos encontramos de las presas en el país. Y de esto nos habla Valeria en la siguiente nota. La escasez de agua en México es una realidad cada vez más preocupante, con numerosas presas y sistemas hídricos enfrentando niveles críticamente bajos. Esta crisis afecta no solo el suministro de agua potable, también la agricultura, la generación de energía y el medio ambiente. Aquí te contamos sobre la situación de nuestras fuentes de agua. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, hasta agosto del 2021, en el país existen 653 acuíferos, de los cuales más de 150 presentan sobreexplotación. Es decir, se extrae más agua de la que pueden recuperar debido a las prolongadas sequías. La zona del norte de México concentra el mayor número de mantos sobreexplotados. En el caso de sistemas de agua que dependen de las presas, también están registrando niveles alarmantes, adicional al caso del sistema Kutzamala. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, la sequía prolongada y la sobreexplotación se reflejan en presas como La Boquilla y Las Vírgenes, que están por debajo del 40% de su nivel de aguas máximas ordinarias, NAMO, y están registrando niveles históricamente bajos, generando tensiones entre agricultores y autoridades sobre el uso del agua. Otras presas como El Rodeo, en Morelos, que está al 20% de su NAMO, José López Portillo, en Cerro Prieto, Nuevo León, con 11%, El Salto, en el Estado de México, con 19.2%, la presa Constitución de 1917, en Querétaro, con 2.6%, y la presa de Gonzalo, en Michoacán, con el 1.1%. Estos datos ejemplifican la situación crítica que enfrentan diferentes zonas de México y la conciencia que debemos seguir generando alrededor de este recurso natural, no solo en el Valle de México, sino a nivel nacional. Frente a la falta de agua en la ciudad, se ha buscado crear alternativas que involucren sobre todo a los jóvenes, como son viriconcursos, programas estudiantiles, becarías, entre otros programas, que tengan como objetivo incentivar a la comunidad y al público en general a crear iniciativas que innoven ante la problemática de la crisis del agua. Y han sido precisamente las instituciones educativas, REN, donde se han impulsado diversas acciones para hacer frente a esta crisis del agua, que creo que eso es muy importante, que sean las mismas instancias académicas las que impulsen y pues apoyen también este tipo de tecnologías. Justamente en la segunda parte del reportaje, Daniel nos presenta algunas de ellas. Vamos a conocerlas. Además de las instituciones públicas y privadas, la UNAM también ha contribuido en el desarrollo e innovaciones de tecnologías para resolver los problemas del agua a nivel nacional e institucional, con múltiples proyectos e iniciativas. Desde la Red del Agua de la UNAM tenemos dos proyectos muy importantes que están orientados a justamente generar la innovación. Por un lado tenemos el Premio Nacional Juvenil del Agua, que lo que busca es incentivar a jóvenes de entre 15 y 20 años a presentar soluciones muy concretas de seguridad hídrica. Otra de estas iniciativas es Inodrop, una incubadora de jóvenes emprendedores dentro del sector hídrico en busca de solución a problemas del agua. Aquí, a diferencia de los jóvenes, ya es un poco más adelantadas sus ideas. Son sobre todo universitarios y startups que ya tienen una solución más o menos probada y que nada más quieren acelerarla. Por otra parte, la iniciativa Pumagua genera tecnologías y mejora procesos para abastecer de agua a las facultades de la universidad, pero también ya trabaja con algunas zonas urbanas intercambiando el agua tratada con la de primer uso. Hicimos un programa piloto en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, donde ayudamos a ocho municipios para mejorar sus sistemas basados en esta metodología de Pumagua. La inclusión de inteligencia artificial es una innovación que ha contribuido en la detección de fugas en redes de abastecimiento de agua, proyecto que actualmente funciona en Guanajuato. Otro ejemplo es el Observatorio Hidrológico, que monitorea en tiempo real la lluvia para saber dónde habrá chubascos intensos en la Ciudad de México, tecnología que podría ser aprovechada para la cosecha pluvial. El programa Jugo de Nube es otra innovación que capta el agua de lluvia, que a comparación con el programa de cosecha de lluvia de la capital, tiene la capacidad de potabilizar el agua para su consumo. Por último, la recarga artificial del acuífero es una innovación tecnológica que consiste en almacenar el agua tratada en los mismos acuíferos. Y en palabras del especialista, esto podría ser una de las implementaciones más importantes para combatir el problema del desabasto de agua que hoy nos acontece. Implica aumentar la disponibilidad de agua en la Ciudad de México hasta en un 20% más. Entonces, esta es una innovación científica muy grande que no puede compararse con, por ejemplo, las mejoras que hay en un sistema de captación de agua de lluvia, que nos va a dar 10 mil litros de agua y que con eso, por ejemplo, una familia puede vivir hasta cuatro meses. Además de tener un manejo responsable del agua, es importante que tanto los gobiernos, universidades e iniciativas privadas sigan invirtiendo activamente en proyectos de desarrollo e innovación tecnológica para combatir el desabasto de agua. Una crisis que ya nos afecta a todos. Como ya vimos, la UNAM está a la vanguardia y hace frente a las diversas problemáticas del agua que enfrenta nuestro país de diversas maneras. Como ya lo veíamos en el reportaje REN, pues aquí incluso en Ciudad Universitaria también se han impulsado varios proyectos que ayudan a hacer frente a esta situación y que incluso son en beneficio de toda la comunidad universitaria. Y por supuesto, Viri, ante estas innovaciones nuestra universidad no podía quedarse atrás con la creación de la planta de tratamiento de agua desde 1982, que realiza importantes actividades en Ciudad Universitaria como es el riego de áreas verdes y que nos presenta Nicole en el proyecto UNAM de esta semana. Ante la crisis del agua que han afectado a la zona metropolitana del Valle de México, una gran alternativa es el tratamiento de aguas residuales. Ciudad Universitaria cuenta con su propia planta de tratamiento de agua, diseñada a fines de los años 70 y que opera desde 1982. Bajo tres objetivos, uno de ellos fue el de tratar las aguas residuales que se generan en la Ciudad Universitaria para el riego de las áreas verdes dentro de la misma Ciudad Universitaria. El segundo objetivo fue de servir de apoyo a la investigación brindando ciertas facilidades para el desarrollo de proyectos de investigación que tienen que ver con lo que es el tratamiento de aguas residuales. Y el tercer objetivo fue de servir de apoyo a la docencia. Esta planta tiene prácticamente puertas abiertas para cualquier visita con carácter académico. En esta planta se trata aguas residuales que provienen de Ciudad Universitaria y que se considera aguas de tipo doméstico. De esta forma se liberan volúmenes equivalentes que sirven para abastecer a la comunidad universitaria. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? La primera etapa corresponde a un pretratamiento donde se quitan los materiales que pueden generar problemas en las siguientes etapas. Empieza con una criba donde se retienen sólidos grandes y un desarenador donde se remueven arenas y, en general, sólidos que tienen una densidad considerablemente mayor a la del agua. Enseguida del reactor biológico, el agua, junto con los sólidos, en los que se está transformando esa materia orgánica, pasa a un sedimentador donde, por la diferencia de densidades, se separan esos sólidos del agua que estamos tratando. El agua, enseguida, se conduce a filtración. En nuestra planta contamos con filtros rápidos de arena donde se van a remover sólidos suspendidos que van en el agua. Y la última etapa del tratamiento es la desinfección. Adicionamos hipoclorito de sodio para inactivar a los microorganismos que van dentro del agua residual y que no vayan a generar problemas en las personas que van a estar en contacto con el agua. El trabajo de esta planta ayuda a mantener las grandes cantidades de áreas verdes que se encuentran en Ciudad Universitaria, como los jardines de ornato y canchas deportivas, que requieren agua para riego, además de brindar otras alternativas ante la crisis de agua que enfrenta el país. Lamentablemente llegamos al final de esta emisión con un tema bastante complejo. Viri, sin duda, pues toda la información que recibimos hoy no hace más que darnos una reflexión para tener en mente estos proyectos que existen sobre innovación tecnológica e incentivar a que sean puestos en marcha en nuestro país frente a la crisis del agua que se aproxima. Así es, Reni, pues es importante recordarle e insistir con nuestra audiencia que se informe siempre de fuentes oficiales. Estamos en un momento de crisis, sí, pero como lo decía nuestro especialista en la entrevista, pues es el momento en el que todos debemos tomar acción, pues es una situación que definitivamente nos compete a todos. Y pues con esta información es como estamos llegando al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir informándose sobre este y otros temas en tendencia. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos la próxima semana. Ren, un gusto haber compartido contigo. Un gusto, Viri. Hasta pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!